Los voceadores con los muertos de Siloé, el muerto de Lleras Camargo, dice. Los voceadores aprovechan las muertes en la Comuna 20 para vender sus periódicos. Y este es uno de ellos. Ahí va vociferando el muerto de Lleras Camargo. Los voceadores en Siloé, en una mañana de este 16 de mayo de 2017, despejada, no hay lluvia, llovió toda la noche y comienza a abrir el sol acá en Siloé. Siloé es la Fundación Nueva Los Fragmenteros, los voceadores de Siloé, los que venden el periódico con los muertos de Siloé.